Mierda Mierda Tiempo a 4 No cao Un gol Y que 2 de un trabajo Tiene ya su tiempo Y que trabaja en la 1 ¿Quién está? Por aquí Y a la derecha Vamos a estar en la 1 Sienta que está conduciendo un coche, no... No, pero tiene todos modos. Tiene su modo... ...cocho, chiquillo, para todos los días...